así se llama este lugar para ir a visitarlo a todo aquel que no conozca puede venir a este lugar a caminar por pierce y en la playa allá está el cangrejo ahí, la jaiba como es híjole, no lo quieren para que lo miren no pues es que ya no, se va a esconder ahí anda está grande, no? está grande ya es medida de comer ya ahí viene, viene para acá está grande esto ahí viene la jaiba para acá de veras que aquí hay mucho de eso, no? por aquí hay mucho de eso, no? la otra vez me acuerdo cuánto saqué aquí no pues, si? yo creo que es hembra, no? ya se ve que es medida de comer ya creo que si era hembra porque como que huyó cuanto me miró y dije es una hembra y como ven ya se fue para allá creo que me está huyendo aquí se quedó represada el agua y aquí nomás se quedó la jaiba aquí se quedó la jaibita ahí va todavía ahí va aquí en estas playas uno encuentra tantas cosas y tantos animalitos por eso me gusta venir a estos lugares porque se alegra uno de ver tantas cosas diferentes ya los demayas fueron hasta allá hasta por allá van los demás así nomás está ahorita en la playa aquí en Birch Bay aquí están las gaviotas descansando a lo mejor ya están cansadas de tanto volar se bajaron a descansar más allá de la playa aquí en la playa aquí en la playa aquí en la playa aquí jajira 1 3 4 5 6 6 7 8 7 8 7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues es un día muy bonito y muy agradable. A todos aquellos que quieran disfrutar de la naturaleza y del sol, es momento de salir a visitar estos lugares para divertirse mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lugar es para caminar aquí en Perch Bay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!